Y que tiene como objetivo el exigir a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía que adjudique 60 viviendas de protección oficial, así como garajes que tiene construido y terminado desde el año 2010 en nuestra ciudad, concretamente en la barriada de La Paz. Nos alegra, eso sí, que en la noticia de ayer del Consejo de Gobierno, en el que ayer mismo se aprobaba sancionar a las inmobiliarias y bancos que tengan viviendas vacías, entendiendo que imaginamos que la consejería, por lo que aprobó ayer y en coherencia con esto, pues va a admitir nuestra moción y va a poner en valor esas viviendas, tanto puede ser en régimen de alquiler o en régimen de propietarios. Haciendo un poco de historia, en nuestra ciudad se encuentran terminadas del día 28 de abril del 2010, fecha en la que se entregó el final de obra al Ayuntamiento de Linares, una promoción de 60 viviendas y aparcamientos de protección oficial, cuya licencia de obras se otorgó por parte del Ayuntamiento el 24 de septiembre del año 2004. Las obras fueron realizadas en su día por la empresa pública del suelo de la Junta de Andalucía y se encuentran situadas, como he dicho anteriormente, en la Barriga de la Paz, en unos terrenos que además fueron cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de Linares, por ser dos acuerdos plenarios, uno en el 11 de diciembre del 2003 y otro el día de marzo del 2005, para este fin concreto, que era para hacer estas viviendas de promoción pública. Esta moción, como ustedes comprenderán, tiene su base argumental en la responsabilidad que creemos que desde el área de adoración territorial tenemos que tener con este tipo de elementos ante la conocida demanda de viviendas que hay ahora mismo en nuestra ciudad y máxima en los momentos en los que nos encontramos de crisis. Concretamente, nosotros tenemos puesto ya en funcionamiento el registro municipal de demandantes de viviendas dentro del Ayuntamiento y tenemos un total censado al día de hoy de 130 demandantes que cumplen con las condiciones y requisitos para acceder a estas viviendas. Por lo tanto, consideramos que es incomprensible que por parte de la Consejería de Fomento de Vivienda no se arbitren ya las medidas necesarias para mitigar esta demanda que hay de viviendas y sacar al mercado las 60 viviendas, como he dicho anteriormente, tanto en régimen de alquiler como en régimen de propiedad. A todo esto también hay que añadir, como ustedes conocerán, que se han producido ya ocupaciones de estas viviendas, concretamente durante el mes de septiembre del año 2012, con el consiguiente problema de orden público que esto supone, ¿no? Tuvo que entrar después la policía, desalojar a la gente que había ocupado, a las personas que habían ocupado esa vivienda y también hay que tener en cuenta el deterioro que las mismas están sufriendo al estar cerradas desde que se terminaron, en el año 2010. Concretamente, lo que vamos a proponer al Pleno son dos acuerdos. Uno, el primero, sería instar a la Consejería de Fomento de Vivienda de la Junta de Andalucía, así como a la delegación provincial de esta consejería, a que se realicen las obras de urbanización de un vial, ¿qué hay que hacer?, un vial de nueva apertura, entre la plaza de la poetisa Gaviera Mistral y la avenida de los Marqueses de Linares, en la barriada de La Paz, porque se trata de una red viaria que es necesaria para poder dar la primera utilización de esta vivienda y, como así consta, cuando se dio la licencia de obra de las mismas en el año 2004. Este proyecto de urbanización, además, se presentó por la empresa pública del suelo y fue aprobado definitivamente en la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Linares el día 1 de julio del año 2010 y, hasta el momento, no se ha ejecutado. Y, en segundo lugar, instar a la Consejería de Fomento de Vivienda de la Junta de Andalucía, así como a la delegación provincial de Jaén y de esta consejería, que, por parte de la misma, se agilicen los trámites necesarios para que, a la mayor brevedad posible, se adjudiquen estas 60 viviendas y aparcamientos de VPO. Esta, en definitiva, es la moción que presentamos al pleno. Gracias. 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 Gracias.